El Hotel Westin Panamá se une a la nueva campaña mundial de la cadena Westin Global con su Westin Well Paying Moven, con el que la cadena de hoteles y muy especialmente el Westin de Costa del Este en la capital de Panamá garantiza una extraordinaria estadía de sus huéspedes. El programa se llevará a cabo durante todo el año y el mismo consiste en ofrecer a sus huéspedes, asociados y consumidores seis experiencias de bienestar de la marca con variedad de actividades. Todos los elementos que pueda necesitar una persona durante su estadía, desde que entra al hotel, desde que duerme, trabaja, come y hace ejercicios de una manera sana, saludable para sentirse en la hora. El programa inicia con lo más importante, dormir bien, con todos los elementos para que el huésped disfrute a plenitud su sueño con camas y almohadas especiales, sábanas creadas para un reparador sueño y otros elementos que incluyen hasta a los bebés. Moverse bien en horario de 6.45 de la mañana con caminatas de 5 kilómetros. Sentirse bien desde las 9 de la mañana con meditación en el área de la piscina. Comer bien, con extraordinarias recetas saludables y deliciosas para quienes disfrutan del buen comer. Y también está trabajar bien, con los mejores ambientes y necesidades de trabajo para los ejecutivos y visitantes de negocios, entre otros. El Día Mundial de la Felicidad y el Bienestar se escogió para hacer este lanzamiento en el cual Wettig ha estado trabajando en la última década. Ellos han estado trabajando en sus pilares para poder lograr hacer algo diferente, revolucionario dentro de la industria hotelera. Pero no se han olvidado de los pequeñines, pues está divertirse bien, con el que consienten a los niños con todo lo que a ellos les gusta. Los hace sentir en su mundo sin la necesidad de distraer la estadía de sus padres o acompañantes mayores. El lanzamiento de esta campaña, Westin Wellbeing Moven, se realizó en todo el mundo el Día Mundial de la Felicidad y el Bienestar, con el equinoccio de primavera que es reconocido en todo el planeta como la época de la renovación. The Westin Panama es uno de los 200 Westin Hotel and Resort en todo el mundo que invita a los huéspedes, asociados y consumidores locales a experimentar un mundo de bienestar para celebrar este lanzamiento.